Me llamo Rubén Castillero, soy Mister Internacional España. Actualmente represento a mi país nacionalmente e internacionalmente y bueno, os he traído a mi rinconcito, el sitio donde he pasado tanto tiempo. Venga, vamos a enseñar un poco dónde he estado sufriendo tanto tiempo. Bueno, diréis que con los sitios tan bonitos que hay en Euskadi, que os traiga una piscina y bueno, para mí os traigo aquí porque el water polo me hizo forjar un cambio en mi cuerpo, en mi mente porque, bueno, de pequeño estaba gordito y con el water polo pegó un cambio físico bastante importante y bueno, es a lo que me ha llevado a ser la persona que soy ahora. Me voy a presentar a una persona muy especial en el mundo del water polo y ahora, como ya amigo, mi entrenador Iñaki Bocho. ¿Qué tal, Rubén? Nada, tarde, como siempre, ¿verdad? Bueno, Bocho, te he traído una cosa para que veas el cambio que ha habido desde que pasaba aquí los entrenamientos contigo. Ya ves la banda, la que voy a representar todo este año. ¿Qué te parece si te la dejo a ti y me dejas el gorro y así me voy a enseñar un poquito a esta gente cómo va el water polo aquí en la Nautica? Ahora que Rubén me ha dejado aquí su pequeño tesoro, su pequeño gran tesoro que ha conseguido, os voy a contar un poco cómo llega Rubén aquí, un chaval con 15 años, buscando nuevos retos. Es un poco la historia de su vida, ¿no? Desgraciadamente, Rubén está lesionado, arrastra una lesión desde hace tiempo. Nada, ya estoy cambiado. Lo único, pues el tema de los tatuajes, que ya veis que hoy súper tatuado, me he hecho nuevos, me seguiré haciendo. Es más, el siguiente yo creo que va a ser la fecha en la que gane Mister España porque rompí con estereotipos, rompí con la imagen predispuesta que había de Mister. Bien, pues venga, Rubén, ya salo demasiado. Hasta, vamos a hablar, que falta otra. Bueno, pues mi futuro, tengo una prueba ahora para que me digan qué tal va la elección, a ver si me puedo recuperar para volver a jugar a waterpolo. Y me gustaría encaminarlo hacia el tema de la moda, poder representar bien a mi país nacionalmente e internacionalmente y bueno, acarrear con todas las consecuencias que tiene este título el Mister España. Así que nada, espero que os haya gustado mi rinconcito, yo voy a seguir entrenando un poco. Nos vemos.